En un tiempo fui campesino y desde mi niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, en hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, yo soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Y así suena el supremo de Oaxaca, pura sierra viejo Ese cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque la bata para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido, que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Y así suena el álbum, que me siento tan destacado Y así suena el álbum de la palma, tengo debate Mujer bonita de huipi rojo Chiquita hermosa de labios rojos Mujer bonita de ojos claves Chiquita hermosa de pelo lacio Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres una mujer bella en verdad eres hermosa Y un saludo para el rastro Jocopala Estado de Oaxaca Para todo México Y Estados Unidos Y es el supremo de Oaxaca Oiga Si quisieras seré tu novio Si quisieras podré abrazarte Si quisieras podré abrazarte Si quisieras podré abrazarte conmigo Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres una mujer bella en verdad eres hermosa Y un saludo para mi de las blancas con aroma Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres flor para mi de las blancas con aroma Eres una mujer bella en verdad eres hermosa Y un saludo para mi de las blancas con escortas Y un saludo para mi de las blancas conρό Y un saludo para mi de las blancas con aroma Y un saludo para mi de las blancas con habtá Y un saludo para mi de las blancas con Projekt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.